Y precisamente sobre eso te voy a preguntar y vamos a comenzar por ahí. ¿Es verdad que estás vetado en todos los medios de comunicación? Bueno, primero, apología del terrorismo no es que no haga yo, es que lo hacen los medios de comunicación que apoyan a este gobierno que va de la mano de terroristas cada día. Yo creo que es apología del terrorismo que se esté dando cabida a un prófugo golpista y violento como es el señor Puigdemont y es apología del terrorismo que hace los medios de comunicación visibilizando y blanqueando a Arnaldo Otegi, líder brazo político de una banda terrorista llamada ETA, asesina de casi mil españoles. Yo lo que hago a mí me llaman terrorista informativo, ni a Puigdemont ni a Otegi. ¿A mí? ¿Por qué? Pues efectivamente por el mismo motivo por el que cuando tú me preguntas y no tengo que responder yo, son las evidencias, te puede responder Ike Jiménez en Mediaset cuando se me censura en cuatro y se dice o el programa o al vice. Te lo puede decir Mar Vidal cuando se desconecta la entrevista porque hay censura. Te lo pueden decir varios periodistas de renombre en la radio. Te lo pueden decir toda persona que tenga un teléfono e intente compartir una información en WhatsApp o en Telegram o en otras redes sociales y ve que su móvil empieza a ir un poco mal gracias a ciertas cosas que hacen personas, en fin, muy relacionadas con el ciberespionaje y que no están nada interesados en que un perfil como el mío pueda hablar en libertad. Claro, pero ¿a qué es debido el vice? Porque vamos a ver, hay una cosa que está clara. Los medios de comunicación viven de la audiencia y tú hoy por hoy das mucha audiencia, eso nadie lo puede negar. ¿Qué hay detrás? ¿Qué miedo se tiene? ¿Por qué no sales? ¿Por qué estás censurado? Status quo. Ahora mismo hay un juego de trileros. Ese juego de trileros se llama partitocracia y la partitocracia lleva 45 años desde la transición saqueándonos a todos los españoles bajo el absurdo ridículo de decir que nos tenemos que pelear entre ideologías. Pues tú eres más liberal, pues tú eres socialista, pues tú eres más demócrata. Y al final la realidad de los hechos es que mientras estamos 48 millones de españoles peleados por ideologías absurdas, como si las ideas de libertad se tuvieran que vender en bloques, están ellos saboteándonos. ¿Cuál es el diferencial que hago yo? Que no hace Feijóo, que no hace Bascal, que no hace Pedro Sánchez, más que evidentemente, que no ha hecho ningún partido político. Pues tres cosas. El primero es decir que nosotros no somos como ellos porque entregamos el 100% del sueldo público ni un solo euro público cobraré yo antes. Y lo vuelvo a repetir, antes me guillotino yo mismo la cabeza, que es lo que a lo mejor, en fin, que bien hicieron ante ciertos tiranos hace siglos, antes me corto yo la cabeza que cobraron un solo euro público en toda mi vida, en toda mi vida. Lo segundo, una vez demostrado que nosotros no somos parte de ese status quo, es escenificar que todos los líderes políticos de izquierdas y de derechas en España, y cualquiera puede comprobarlo, llevan más de 30 o 35 años cobrando de la teta pública, mamando de la teta pública del Estado. Todos, son todos. Mi madre en un céntrico hospital de Sevilla aún no me había dado a luz y ya estaban todos ellos comiendo del Estado. ¿Por qué? Porque efectivamente son parte del status quo y del sistema, del circo, del gran teatro al que llaman democracia aunque no haya separación de poderes ninguno y esto sea de facto una tiranía de partidos políticos. Cuando tú dices esto con la contundencia, con el éxito comunicacional con el que lo decimos y con la audiencia tan millonaria que tenemos, incomodamos muchísimo porque joder, el negocio se nos puede acabar y la fiesta se nos puede acabar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!